Bienvenidos a esta hermosísima sección que se llama Gánale al Capi, donde los famosos decen la competencia de nuestro Capi Pérez en la pista de baile más famosa de México. Lo presento a él, de Aguascalientes, de la Feria de San Marcos para el Mundo. ¡Él es el Capi Pérez! Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero, que vuelva la vida por ti. Bienvenido, Gaby Pérez, a tu pista de baile. Muchas gracias, gracias. Aquí es mi casa. Aquí es tu casa. Esta es mi casa. ¿Listo? ¿Listo para ganar? ¿Listo para ganar? Tía, tía, ¿eh? Perdón, prima, prima. ¡Ey! Espérate, me lo estás desplazando antes de empezar. No sé si vaya a ganar, porque aquí hay un elemento de melancolía y cariño enorme. Exactamente. Y contra la melancolía no se puede competir. El concursante lo conoce usted en casa muy bien. Su casa también es Venga la Alegría y va a competir contra el Capi Pérez. ¡Él es Carlos Quiroz! ¡Olé! ¡Bienvenido, Carlos! ¡A la alegría! ¡Hace mucho que no me veía! ¡Hombre, me va a dar mucha pena vencerlo! ¿Quieren saludar a las cámaras? También pueden saludar a las cámaras, amigos. ¡Saluda a todas! ¡Cámaras, cómo están? ¡Qué bonito! ¡Ahí estás! ¡Acá, ya todos amigos! ¿Cómo están? ¡Mi pato, Borghetti! ¡Yo tenía tanto de alto! ¡Ya se me había olvidado lograrlo! ¡Muy bien, grito! Realmente ya se ve el sol. ¡Ve al pato! ¡Ey, ey, ey! ¿Ya estás diciendo? ¡Ve al pato! ¡Ve al pato! ¡Ve al pato! Pregunta, ¿estás contento de estar aquí? ¡Estoy muy feliz, amigo! ¡Por supuesto que sí! ¡Con todo el público! ¡Venga la alegría de Azteca 1! ¡Muy extremos andamos! ¡Y así le voy a ganar el Capi Pérez! Oye, cuéntame todo eso de al extremo porque ya estás conduciendo este programa. Estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Azteca 1 con mi querida Vane Claudio y por supuesto Uriel Estrada. Gracias a mi querida Vero Palomares, a los actitudinos del canal que nos dieron la oportunidad de regresar y de estar con todo porque vamos a darle con todo y a quien se nos ponga en frente. ¡Hasta que tope! ¡Hasta que tope! ¿Ya te quedas aquí? ¡Ya, totalmente! ¿De verdad? ¡De verdad! Ya está, no te habrías movido. Ya estamos acá. ¡Ve al jueves! Y claro, está el jueves en el Grito de México. ¡Cómo no! Después de Hechos con Javier La Torre ya estaremos conduciendo junto a todas estas bellezas, junto a mi Capi Pérez. ¡Bellezas y Capi Pérez! ¡Nosotros! No, van a estar las 3, ¿eh? ¡Sí, las 3! ¡Qué bien! ¡No se lo pueden perder! Así que ahí nos vemos. Bueno, listo, listo para bailar, sacar los mejores pasos, pasos prohibidos aquí en Ganael Gaby. Ya saben, gente, código QR. ¡No puedo! ¡Baje la aplicación Jote! ¡Lo quiero mucho! ¡Ay, yo también! ¡Voy a tocar en serio! Aparte, vete el tiempo. Ya está ahí macizo, antes no estaba así. Oye, ¿qué has hecho, Carlos? ¡Aquí está los ejercicios! ¡Pos ejercicios! ¡Ya tuve tiempo! ¿Pero vas todos los días, o qué? Claro, hacemos algo de boxe, para que no se le pongan... ¡Vete quitando el saco! ¡Ve resumiendo todo! ¡Ve que quitas el saco! ¿Cómo crees el saco y todo? ¡No, familia! ¡Que se note de ejercicio! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Listo, Javi Pérez, arrancamos la competencia de baile. ¡Vote por su favorito! ¡Arranca música! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! La Boda la celebraban, allá por la rumorosa La Boda la celebraban, allá por la rumorosa I'm so excited, I just can't hide I'm about to lose control and I think I like it I'm so excited, I just can't hide La Boda la Sumatra Listo ¡No, no, no! Ella baila la cumbia y por su espectacular Ella baila la cumbia y por su espectacular Pa' lo bueno, se malista. Y en el radio un cochinero Pélate del cantón que se ya lo torcieron Y pisale al refloj que te vienen siguiendo Se me nubló la mente y me chumpa Guardo donde te gilí Que te sueñe y que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Con esa gané, con esa ganó Con esa ya ganó Con eso solo ya ganó Familia, venga la alegría Usted lo ha visto en pantalla en la pista de baile Y tiene la última decisión Ahí está el código QR Últimos segundos para que vote por su favorito ¿Descansaste? Familia, por favor, vote por mí ¿Qué mal va a ir a Quirarte? ¿Hay aire oxígeno o algo? Los resultados a las 4 de la tarde ¿Qué mal es para bailar? ¿Qué mal es para bailar Quirarte? Pero si buenas noches Lo dice ¿Qué mal baila? ¿Cómo se llama bailarín profesional? Isaac Hernández Lo dice Isaac Hernández Familia, venga la alegría Usted vota por su favorito en la aplicación Quitamos ya el código QR Una disculpita a mi productora de la tarde No se crean que bailo tan feo Oye, pero no te ponen a bailar Para los videos que pasan en la tarde ¿Qué te pasa? ¿De verdad? ¿Qué te pasa? ¿No te ponen a bailar en el extremo? Bueno, bailamos el peligroso ¿Qué peligroso? ¡Qué peligroso! ¡Está! ¡Está sudando muchísimo! ¡Claro que estoy sudando! Pues se hace un gran esfuerzo Ya se hayan desacostumbrado Ya se hayan al movimiento ¡Ya se hayan desacostumbrado! Me ponían los pasos Era el coreógrafo Con razón Ahí estuvo el error Ahí estuvo el error Señoras y señores Tenemos ya el resultado final Por parte del público Estamos en vivo ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! Tenemos el resultado Cabina Voy a tener que ser panelista de Rocío De eso me lo hubieras dado con los pasos, ¿no? Ahorita 51 contra 49 por ciento ¡No! ¡Muy cerrado! 51 contra 49 La gente ya vino a esta generación Un teorista puede votar Siga votando Ya dio la vuelta a la página la gente ¡El ganador de Gana Leal, Capi! ¡Es! ¡Qué pedrinoso! Capi, Capi, Capi ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Capi Pera! A la feria de San Marcos El mérito Aguascalientes Han llegado los valientes con chuca y un copetón Y lo traen bajo del brazo ¡Gracias! 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 ¿Ya necesitas modelar o qué? ¡Eso! ¿Y se les paga cuando modelan o no? No, 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 no Con la exposición se les paga, ¿no? ¡Perdón! ¿Qué? ¡Capi! Espérate ¿Para qué me invitan a uno si va a ganar el Capi? ¿Para qué me invitan a uno si va a ganar el Capi? Toda la vida ha sido así, toda la vida ha ganado el Capi ¡Ah! ¡Una vez te gané en la historia! ¡Soy moreno! ¡Soy moreno! ¡Déjame ganar una vez en la vida! ¡Eh! ¡Eh! A ver, esto suena a revancha ¿Quieres una revancha? Yo sí quiero una revancha, por supuesto que sí ¡Pero te baile la próxima! ¡Pero baile! ¡Pero yo escojo! A ver, no, está, la revancha pero yo escojo mis canciones No, 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 espérame Las canciones son... Así llegó Quirarte, ya exigiendo ¡Quirarte! ¡Puedes elegir quién va a ser tu maestro de baile! Sí, todos menos Mariano, ya me vio, ya lo vi ¡Que me quieran ponernos! ¡Maleza! ¡Maleza! Elige a tu maestro o maestra de baile y ven aquí a Venga la Alegría a hacer la revancha, ¿ok? ¿Y mis canciones también? No, las canciones no ¡Ya, no! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pierdan al extremo! Cuatro de la tarde, el lunes a viernes las mejores historias es un carrusel de información y de diversión para que no se lo pierdan ¡Me encanta! ¡Bienvenido de vuelta! ¿Qué te gusta? ¡Este es fan de Closet! ¡Yo soy super fan! ¡Ibas a ganar! ¡Pero no, te tocaba! ¡Oh! ¡Al extremo! Cuatro de la tarde, ahí nos vemos después de ventareando Seguimos con más aquí en Venga la Alegría a vos con el Universo Cristal Bueno...